Hoy se estrenó en Netflix el documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, la mujer y activista ejecutada hace casi 10 años mientras pedía justicia por el feminicidio de su hija, Marisol Rubí Fraire Escobedo. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, y le he perdido el miedo a todo. La tiró, la quemó, echó perlas a los cerdos. Realizó caminetas de varios kilómetros durante una semana. Antes y un después. El ver a mi mamá ahí, levantando huesos. Mi mamá fue la que dio con él, no fueron las autoridades, fue ella. Cuando empiezas a exponer las fallas del gobierno y del sistema, tuvieras tan peligro. Esto no tiene marcha atrás. Así la historia de este miércoles 14 de octubre sigue la discusión en el tribunal sobre si le dan o no a México Libre. Su registro como partido político, probablemente mi compañero Héctor Zamarrón, que lo espera aquí a las 11, ya tenga información. Por lo pronto, quédese con Héctor González Villalba. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!